Ay, tío, let's go, let's go Me cambio la banda, ¿o qué? Tío, quiero esta banda, no me sale Es que tengo muchas y no me gusta ninguno Uy, esta, esta es fresca, esta es fresca Esta si tienes el aim bien, es fresca ¿O otro Sunset? No, pero esto es porque está el de la cola, este Sunset no se va Hasta que no juegue alguien Esto es, hay que dodgear esto No, con este yo no juego ni de coña, ¿eh? ¿Vas a dodgear o probamos la de los insultos? Espera, vamos a insultar, espera, espera, dime, dime, Player 2, can you play smokes, please? Dilo, dilo, ahí voy Player 2, can you play smokes, please? Fuck you, hijo de puta, fuck you, curva I'm tall, fuck you Esto funciona 100%, fuck you Fuck your mom, yo creo que esto dodgear 100% Sí, sí, y si no, y si no Raise, raise, motherfucker Fucking bot Hermano, cuando te crees el micro y se satura Es Jesucristo, eh Actuación de menos 10 Hermano, pero si está actuado mejor que algunas películas ¡Hijo de puta! No, dodgear, ¿eh? Bueno, como aguantan, ¿eh? Dodgear ahora si quieres, yo es que no me lo puedo permitir ¡Ah! ¡Ah! ¿Hamos yao? ¡Shuuu! ¡Hay que confiar! ¡Vamos! Calma, calma, que hemos dodgeado una bala muy buena Y la gente diciendo que actuamos fatal, ¿vale? Los normales Pero si le han dado gollas en España, la gente que actúa peor ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo, cabrones? Si le han dado gollas en este país, para gente que es peor Tú piensa que hemos sido tres tíos diciendo que van a trolear Es que si no dodgeas esto, si no dodgeas esto te la pela, tío Si no dodgeas, tienen mi teelo y dices tú, bueno, me da igual Es una locura, ¿eh? ¡Let's go! Más allá el VLR me entró una duda Si Eretix empata con los franteses es porque ganan 2-0 y además empatan... Eretix está clasificado. Tiene que ser muy, 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 muy mala suerte que Eretix no clasifique. No sé, rayadas. Está clasificado casi al 100% Eretix, tranquilos. Estamos clasificados prácticamente. They know we're here. Why? Unite. They only have one smoke. Okay, I have heaven. I have heaven, okay. One there, one there. We're trying to hide in the corner. Come on. Brust, estoy incómodo con las reyes, qué locura. Oh, fuck off. We're late. Oh. Want a ulti, Gecko? To the left. Gecko, stay. He's smoking vent. Then let's go B. Let's go B. I'm going late, man. Take your ulti, maybe. Take your ulti. I'm covered. Wait for Gecko, who is not dead? No. No sé, Gecko. City breach. Out, out, out. Poco troleada de Barrel, ¿no? Se metió a mi y tal. Quería esperar a ulti de Gecko. Tranquilo. Enrique, ganas por los 11 meses, guapetón. Fucking heaven. No play. He's got me, he's got me. Yeah, he's got me. Oh, no. Get back then. Yeah. Get back then. Get back then. Nice. ¿Puedes cage a la izquierda, Cypher? Probablemente fake smoke and open Fake smoke and open Lolazo Otro mesito más, maza Un abrazo desde Chile, eres un grande Pues amigo mío, otro abrazo para ti Tengo muchas ganas de ir a Chile, tío De salir de fiesta con el Vela, tío De perderme por Chile Y de hacer un Road to Radiant allí, tío O en Argentina, probablemente Porque me pilla también bien para jugar en Brasil Encima he visto que con 200 puntos en Latinoamérica eres Radiant Así que yo creo que en un mes, tío Podríamos pillar el Radiant allí Con una cuenta nueva Y en Brasil intentarlo Muchísimas gracias Aquí está Parece también ¿Qué robó la hora de visitar? ¿Repunto Tatiana? ¿PAZA? En City Le quería trollear, le quería hacer el baile Greenpeace, que atas por los 13 meses a todos Vamos Ah, I shot the cap Suck in both cities, go side I'm holding City Can you ulti? One side I wanna go B, break the wall Let's go Let's go back to A Go back to A Nice One more I plan for you Hola, llego wallhack No llevaré el chentos City City, a left City City, a left Ok, I'm on you I pick on you Let's go Gecko, flash side Left side I see no one I'm ulti Heaven 2 Heaven Take space One more Nice go, one more Heaven Go 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 Let's go Cipher Eeeeeee I'm dead I'm dead I'm dead I'm dead I'm faster Okay. I'm dead Okay, I'm dead Heaven, heaven No se, bro Creo que hay que jugar con la race Hay que jugar fandom, no? Si te toca conmigo La piñasa es su venganza, por lo del muro Correcto, es correcto Nota, chill, chill, nota No va, no va en B Tengo yo B, estoy bien Let's go Adas game is over por los 7 meses Que coño es eso, tío, no entiendo nada Está guapa la canción en verdad, eh Pull, pull, pull Ulti, ulti, bitch, ulti He's close to me He's close to me Two here, stun me A todos, a todos Four there, take ace, base, take ace One there The entire smoke and stuff Can you fake a smoke? Two more, two more Ah, ok Eh, fuck you No me da tiempo más, tío Pero me voy a jugar otra